¡Vamos! 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 ¡Sacá, Lulá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien pájaro! ¡Vení! 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 ¡Augustín! ¡Vamos! ¡Augustín! ¡Vamos! ¡Abrir la cancha! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Abra la cancha! ¡Están todos comprimidos! ¡Vení! 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 Antes, Pablo, pájaro, antes con el palito, dale. Pablo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pablo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Cabezón, trae tu carrilero. Martín, ¿quién es tu carrilero? Traélo para acá. ¡Atrás! ¡Acá! 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 ¡Pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota! ¡Pelota, pelota! Gracias, tata. Felipe, te agarraste la 10, ¿no? No salgan antes, Garrafa, Colorado, vos mandalo. Tiro, arriba. Volvé, Nico, volvé, Nico. Fuerte ahí, fuerte. ¡Abra,bra,bra! Listo, 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 parado, 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 parado. ¡Muy bien! ¡Agustino, agustino, agustino, agustino! Parado, 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 fuerte ahí, fuerte ahí. Agustín, Agustín, Agustín. Volvé, volvé, agu foolé, volvé. ¡Golza! ¡Golza, roca! ¡Golza! ¡Roca! ¡Vamos, muchachos! ¡Hay que correr más! ¡Hay que correr más! ¿Qué era Roja en el radio? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Por qué no respondió mi pregunta? ¿Ahora vi? ¿Qué era Roja en el rugby? Jugaba peligroso. Puta madre. ¿Qué hace la Roja? ¿Qué hace? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¡Saca! ¡Ah, bueno! ¡Eso! Jugaba. ¿No te suspenden por fecha? Bueno, saca el volumen y ya está. ¡Vamos! ¡No lo he dicho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡El Franco Dave to' parado ¡No no! ¡El Franco no! ¡El Franco, el Franco no! ¡Arribov'n! ¡Fuerda! ¡Arribov'n! ¡Arriba! 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 Paige... Lí não da picksado para el interno, para el interno muchachos, retiramos, vale vamos, vamos, vale vamos, vale vamos, vale vamos ahora, tranquilo, dale vamos, vale partid, 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 modo de 8, ahora andá, Nico, 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 andá, andá de tercera, para este crown, el ataque está en suatha, para este nou, para este nou, el daño, el daño, el de trap irá ater, para el de traje, para este экран, el daño, el de traje, para esteused System, increíble,ír thoátz, hasta el tercerorno, elmoo de bufetra, para esteOne Hello Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Sigamos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos al punto! ¡Cabezón! 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 ¡Ven arriba! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Arriba! 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 ¡No te quedes feo! ¡Subid! ¡Cabezón! 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 ¡Mirá adelante! ¡Ale, Agustín! ¡Augustín! ¡Abrilo! ¡Abrilo, Pablo! ¡Abrilo! ¡Abrilo, Martín! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Seguilo, Newe! ¡Seguilo! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Vamos, Quiles! ¡Abrilo! ¡Abrilo, Juárez! ¡Abrilo! 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 ¡Vamos, Marcos! ¡Abrilo, Juan! ¡Ed bills! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Uy, no hue! ¡ song out! Abrilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parejo! ¡Parejo, los dos! ¡Penota, quiero! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Bien! ¡Bien Chito, bien Chito! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien Tito! ¡Ahora! ¡Armalo Agustina! ¡Luciano, subí! ¡Ahora, en el web! ¡Ahora, en el web! ¡Quedate abierto, Martín! ¡Quedate abierto! ¡Gada, gada! ¡Gatante, Kuki! ¡Gatante por la batalla! ¡Abierto, abierto de Rafa! ¡Arriba! ¡Somos más, somos más! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ven, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Dale, golos! ¡Chao, golos! ¡Chao! ¡Chica! ¡Bien, Franco! ¡Bien, Franco! ¡Bien! ¡Ara, para atrás! ¡Cabezón, cabezón! ¡Bien, derecha, derecha! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Franco! ¡Bien! ¡Bien, Franco! ¡Bien! ¡Que salga el destaqueador! ¡Bien, destaqueador! ¡Bien, Bianca! ¡Bele! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Dominkel! ¡Bien, Salim! ¡Bien, Salim! ¡Bien, Willy! ¡Todos de pie, todos de pie! ¡Todos de pie, todos de pie! ¡Cabeza, cabeza! ¡Bien,ensional! ¡Bien, Miguelón! Vayan circulando Vayan circulando Regino, gringo, ordenalos Que nos vayan solos, Franco Estamos bien, estamos bien En defensa, dale Caballón, paralelo ¡Vamos por allá! ¡Subí, subí, subí! ¡Que suelte! ¡Que suelte! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Está el Kuki, veniste Anda viniendo ustedes, está el Kuki Agustín, que está abajo en la línea ¡Obrí la cancha! ¡Martín, Martín! ¡Traga gente! ¡Abrí, se está bien! ¡Franco! ¡Franco! ¡Salí ahí! ¡Grenza! ¡Abrá! ¡Abrá! ¡Ahora sí nos corran! ¡Dos minutos! ¡Un colo, dos minutos! ¡Segura, Newe! ¡Segura! ¡Panchi, que se abran! ¡Agua! ¡Franco! ¡Romero! ¡Acá hay involucrarte en todos los ranks! ¡Dale! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chicos! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! ¡Bien brazo! ¡Vale! ¡Arriba, pari! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a unir! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Se va! ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Banchi y Luciano! ¡Somos unos menos! ¡No podemos hacer todo el desgaste! ¡El campo nuestro! ¡Vamos acá! ¡Basta! Luciano, usa más al Nicolás. Al Nicolás con apodo. ¡Arvidro! ¡Acá colorado! ¡Acá colorado! ¡Tira del otro lado! ¡Acá atrás de la escrava! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ajá colorado! ¡Cuanchi largo! ¡Claẫu! ¡Uno, dos! ¡Ajá colorado, colo! ¡Ajá colorado! ¡Bien! ¡B當é! ¡Bandomé! ¡Ajá colorado! ¡Tap! ¡Tap! ¡Pap! 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 ¡El apoyo caraco! ¡Está fequato! ¡Es el revierto! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay que atacarlo! ¡Bien! ¡Uni! La ciudad de Guadalupe ¡Tómate! 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 Ahora vamos, hombre. No lo tenés, Panchi, no lo tenés. ¡Buenísima, parejo, parejo! ¡Subilo, subilo, Nicolás! ¡Subilo, Nicolás! ¡Subilo, Nicolás! ¡Subilo, Prada, subí! ¡Subí, Prada! ¡Bien, surdo! ¡Bien, dale! ¡Reposición al resto! ¡Bien, Kuki! ¡Toma, pastel! ¡Juego, juego, juego, juego! ¡Dale, dale! ¡Bien, Kuki! ¡No dudemos, cabezón colorado! ¡Saquemos de una! ¡No hagamos ese movimiento a cero! ¡Sea clara esa salida! ¡Bien, Kuki, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Kuki! ¡Adelante, Nicolás! ¡Adelante! ¡Bien, Kuki! ¡Toma, toma! ¡Bien, bien! ¡Cenado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aberto, abierto, abierto! ¡Juega, juega, juega! ¡Arriba! ¡Viva, dale, dale! ¡Atacá, Kuki, atacá! ¡Atacá! ¡No lo dejes de jugar! ¡No lo dejes de jugar! ¡Gracias! ¡Cuidada, cuidada! ¡Alien! ¡Por arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Viva! ¡Arriba, arriba! ¡Para, para! ¡ARISMO! ¡P Mt! ¡Porta, caballón, hasta acá! ¡Bien! ¡Arriba! ¡ 37! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡ wet! ¿Cuándo es que la otra pereza? ¿Cuándo es que la otra pereza? ¿Cuándo es que la otra pereza? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Cuándo? Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. Vamos, uno, y no se nota que son un romeno. ¡Aú! ¡Aú! ¡Alentí! ¡Alentí! ¡Aú! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sch evolving! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brasos! ¡Tres! ¡Vale, pere! ¡Lleve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, Panchi! ¡Bien! ¡Bien, Cristian! ¡Bien, bien! ¡Perfecto, perdozón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien, buena, buena! ¡Bien, Panchi! ¡Bien, Panchi! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Que es la última! ¡Salimos, Panchi! ¡Control! ¡Colo! ¡Córranse! ¡Córranse de ahí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Listo, Panchi! ¡No, Panchi! ¡Panchi! ¡Abrí colorado y chau! ¡Dale! ¡No, abrí! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, Flama! ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¡Muy bien! ¡Llevo, Leo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, chachos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien el Bui! ¡Gracias! ¡Plotá! 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 ¡Listo, Kuki! ¡Listo! ¡Vos! ¡Vos! ¡Colorado! ¡Lo dije! ¡Colorado! ¡Dale, Iván! ¡Dale, Iván! ¡Parezco! 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 ¡Cuki va, Kuki! ¡Al medio! ¡Cuki, al medio! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Andá dentro, Brad! ¡Andá dentro! Ubicaló, ubicalo Martín, habitacón ¡acaksın! No tenés el lado, andá por el lado. Sí, 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 ubicalo. ¿Qué sé, qué sé? A ver, dale. ¡Vamos, cargarito! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Hacemos la verdad, Colo, eh! Fijate, fijate el güey, a ver. ¡Dos! ¡El ciego, el ciego, perdón! ¡Segundo! ¡Un arrastrón! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Vamos! ¡Chicos! Están entrando antes. ¡Atrás! ¡Nico! ¡Atrás! ¡Vamos allá, dale! ¡Friquín, a buscarlo, dale! ¡Abrá! ¡Arriba, que friquín! ¡Juega, juega! ¡Vamos, cháqueles! ¡Abajo! ¡Abajo, cháqueles! ¡Abajo, cháqueles! ¡Abajo, cháqueles! ¡Vamos, cháqueles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, no lo dejas salir él! ¡Dale, dale! Listo, 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 listo. Brian, Brian, cuando salga al lado de él, gritae abilito, abilito, porque no se da cuenta. Manejemos el partido, tranquilo. ¡Dale, Uni! ¡Mentira! ¿Qué hacemos de eso? ¡Pere! ¡Pere! ¡Pere vos! ¡Pere, patea! ¡Estás loco, boludo! ¿Qué hacemos? ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pate! ¡Pere, pate! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Tenés para... ...bueno, patea... ¡Vamos a almacenar! ¡Pemacenar! ¡Nos tocó faltan el hueco! ¡Bien! ¡Bien, menuda! ¡De ventaja, polo! ¡Vamos! ¡Vamos, unir! ¡Vamos, unir! ¡Vamos, unir! ¡Vamos, unir! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, unir! ¡Vamos, unir! ¡Vamos, unir! ¡Date, pase! ¡Vamos, unir! ¡Cerno! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Vale! 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 ¡Aguantos! ¡Vale! ¡Es penal! ¡Vale! ¡Vale! lo que quieras juro tienen dos menos tienen dos menos Colorado Colorado Oh y 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 ¡Verdí, Mateo! ¡Verdí, Mateo! ¡Verdí, Mateo! ¡Verdí, Mateo! Largo, 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 ¡jugá, juegá! ¡Jugá, mano! Está bien, está bien, jugá ahora. Profundo, más cerca, abrálas, más profundo. ¡Mano, mano, que son manos! Ahora, ahora, jugá. ¡Curado, plebe, curado! ¡Y está! ¡Cuncho, nada! ¡Curado, curado, curado! ¡Cuidado, cuido! ¡Bien, chiste! ¡Vamos! ¡Cuidada! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Que no se venga! ¡Federico! ¡Solo! ¡Está fuera! ¡istanciamos! ¡No llegan! ¡Tranquilo, hermanos! ¡Tranquilo, hermanos! ¡Tranquilo, Juli! ¡Tranquilo! ¡No llegan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Dale, 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 arriba, 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 22, 22, dale, queda el tiempo. Arriba, Fede, vos. Vamos, vamos, uni. Vamos. Dale, tranquilo, tranquilo, vamos a tener otra, dale. Dale, dale, dale. ¡Fue, fue, fue! Dale, gordo. Dale, dale. Chau, 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 chau. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos al penal! ¡Palo, de vuelta con los lados! ¡Palo! 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 ¡Palo, colo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 10 minutos ¿Cuál es, Chique? ¡Cambio! ¡Ah, no! ¡Eso, eh! ¡Negro! ¡Cambio! ¡Ataque! ¡No, cabezona! ¡Fuera, dale! ¡A defender, dale! ¡A defender! ¡Jugála, jugála, jugála! ¡Vamos, Scrawn, que está bien! ¡Dale! ¡Vamos, Scrawn! ¡Dale! ¡Dale, Yami! ¡Damil! ¡Fé, Fé! ¡Fé! ¡El David de segunda! ¡Fuera tercera! ¡Fé, Fé! ¡Fé! 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 ¡Fé, Fé, Fé! ¡Fé! ¡Fé! ¡Fé, Fé! ¡Fé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, 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 no, lo que cantó, lo que cantó, dale Pero usemos la cabeza ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho! Tranquilo, tranquilo Travesón, si te gusta, vos La subida, subís Mael, Mauro, ve, ve, suban, suban Solo, venita al medio, al medio, al medio Mati, Mati, cambiale al Yamil, vos el último queda Suban Yamil, suban Seba Arriba, arriba, arriba Cinco minutos, Verde Cinco minutos quedan Los penales, más atrás, más atrás ¡Vámonos, viejo! ¡Esa pelota lo agotó! ¡Vámonos, viejo! ¡Gracias! ¡Vámonos, viejo! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Cristian! 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 En primer tiempo lo voy a firmar, yo y segundo voy. ¿Qué? En eso que... ¡No! ¿Por qué? En eso que coso, anda ahí y te comprensé mucho. ¡Me le uni! ¡Bien! ¡Ciat! ¡Bien! 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 ¡Tres minutos! ¡Le dan cuatro! ¡Bien! Me lo me sabe. ¡No cuento la calle! ¡Papó muere para recibir las flores de él! ¿Papó? ¡Papó! ¡Pómeme la pasada! ¡Gracias! ¡La traje de tu mano! ¡No! ¡Abro! ¡Que no volamos! ¡Málogo! ¡Bien! ¡Vamos, Uni! ¡Tranquilo! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vaya a mí! ¡Vaya a mí! ¡Bien! ¡Para adelante! ¡Vaya a nunca! ¡Vaya a nunca! ¡Vaya a nunca! ¡Verdes, que es un minuto, dale! ¡Verdes! ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bajá, Charlie, bajá! ¡Bajá, Charlie, bajá! ¡Vaya, Charlie, para acá! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Bajá! ¡Tantiguilo, tranquilo! ¡Dale! 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 ¡Dale, muchachos! ¡Dale! Vamos a recuperarla. ¡Dale que es la última! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, muchachos! ¡Arriba Fede! ¡Arriba! Elegio de este rejeito. ¡Gracias! ¡Gracias!